Su boca que la envía ya no me besa más Con los ecos de su rey sonoro Y con este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piada de los adorchones de sus manos Que dijeron de inferas, caricias de bondad Y ahora que la bojo vivo en mi cabrón Lágrimas tensadas se niegan a brotar Porque no son tan cruel que muere la vida Porque esta hueca siniestra de la suerte Y si abrigar la demás pudo la muerte Como me duele, me abonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limón, la delirio y el tormento Todo es mentira, mentira y el lamento Hoy estás solo en mi corazón El perro de presa, las pilas trinceleras Cerrando su cariño, lo paban detrás Y con esa agua, la sumerada buena La muerte de esa espada marcaba su compás El perro de presa, la esperanza Que la boja en mi carne viva Llegarse el dolor Porque tu sangre fue el que amó la vida Porque esta hueca siniestra de la suerte Y si abrigar la demás pudo la muerte Como me duele, me duele, me abonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limón, la delirio y el tormento Todo es mentira, mentira y el lamento Hoy estás solo en mi corazón ¡Gracias!